Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje se asegura la suspira al caminar Esta realidad tirana que se ría carcajadas porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea